Bueno, ahora vamos a hacer un poco de fusión acá con el compañero y un poco de beatbox armónica Espero que no se me olvide también ¡Lista con toda! Está haciendo salida de abajo, ya voy Espérame cinco, sí Espérame cinco ¡Bien! ¡Bien! ¡Lista con wider치는 Cauca! ¡Lista con Rodríguez! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.